El Romancero de Pancho Pablo En Teapa, en Huimanguillo Y que bueno, él va narrando Quienes son estos personajes Que sucedió y lo hace de una manera magistrada Romance de Pancho Pablo En una noche de insomnios Y nostalgia del santuario Se venido a la memoria El tucero Pancho Pablo Y la historia de su nieta Con un hombre de a caballo Y de nuevo el pajonal, un arroyuelo llorando Una alborada de luna Un crepúsculo de ocaso Y como pienso en romance En romance lo relato Además de buen tucero Pues no hay tusa que se le escape Pancho Pablo es curandero Sin que ninguno lo iguale En Platanar, en Camoapa O en la Ribera de Juárez Su noble ciencia divide Entre dos enfermedades El espanto que conjura con ensamblos y herrajes Y el mal viento que remedia Con ventosas y masajes En un caso y en el otro De principio y de remate Por siete veces escupe en la tierra con coraje Murmura siete oraciones Y siete cruces añade Y como el número siete Preside en sus rituales Le pregunté con malicia ¿Por qué el siete tanto vale? Y al punto me refirió Con rarezas inotables Siete estrellas tiene el carro Que son siete luminares Siete tiene las cabrillas Siete los números naipes Y las canciones de amor Siete notas musicales Cayó Jesús siete veces En caminos de maldades Siete son los sacramentos Y los días semanales Existen siete virtudes Siete pecados mortales Siete palabras de Cristo Siete luceros polares Siete colores de fuego En los arcoiris arren Y en el pecho de la Virgen Se clavan siete puñales Hubo siete profecías Siete sabios inmortales Siete grandes maravillas Y siete son las señales Que bajarán del azul Cuando este mundo se acabe Existieron siete enanos Y siete plagas fatales Hubo siete vacas flacas Y siete vacas cabales Se contaron siete cielos Siete sellos Siete mares Hay una cama en el cielo Cuatro estrellas por pilares Para tres reyes luceros Y suman siete fanales Pancho Pablo Dije yo Pero cuantas cosas sabes Recibió mis alabanzas Con un debido homenaje Le di un trago de aguardiente Que agradeció con modales Y muy pagado de sí Se alejó con paso grave El verde del pajonal De repente se derrumba Por dos lomas en pendiente Que en la barranca se junta Porque un arroyo de plata Sus faldas coge y prespunta En donde cruza el arroyo Un camino de herradura La nieta de Pancho Pablo Una piedra se procura Para lavarse la ropa Mientras baña su hermosura La mojada cabellera Se le pega a la cintura La nagua que cubre el pecho Deja sus piernas desnudas Para velar los pezones De dos torocas menudas Los años trece que lleva Como agostos la maduran Y la virtud interior De crisálida reclusa Se revienta en la sazón De carne, jugo y pelusa Del trabajo de sus manos Brotan hechizos de bruja El negro jabón de bola Al contacto de agua pura Hace de nieve la ropa Y las pompas de su espuma Pasa la gente Y al verla con cariño La saluda Ella levanta la cara Sacude la greña oscura Y se le parte la boca En rojo, vivo y albura Corren las horas Las niñas jamás del tiempo se curan Una inmensa soledad Desciende de las alturas Y el sol En medio del cielo Contagia su calentura Los pájaros se callaron Ya no pasa gente alguna Como la voz del silencio En la cercana espesura Lanzan chicharras en celo Sus notas largas y agudas Llega un hombre de a caballo Y ve la niña desnuda Para abrever la ninfa Se baja de la montura La sombra de un gadilán Por el arroyo se cruza El canto de las chicharras El sol con su calentura La soledad imperante Un grito, ruido de lucha La niña sangra en la orilla Y el hombre Emprende la fuga Su crimen viaja con él Y en el pajonal lo empuja Dos bestias enloquecidas Que de sí mismas se ajustan Las flores del pajonal Las azotan como justas Hombre y caballos se pierden En aquel mar de verduras Las chicharras se mudecen El sol baja de su altura Y en el silencio reinante Solo el arroyo murmura Pancho Pablo regresó Con una sarta de tusas El delirio de la nieta Le contó su desventura Cogió su vieja escopeta Y le confió su fortuna Al llegar al pajonal Vio con mirada señora Que cambiaban sus verdores Por plateadas vestiduras Ante un ocaso de sol Y una alborada de luna Regendiando en el pajón Caminaba Pancho Pablo Los ojos de cacería De cacería a los pasos Si no se le escapan las tusas Conti más hombre a caballo Paciencia de cazador Anula tiempo y desmayo A filo de medianoche Oye un gemido lejano Un gemido que subía Desde el fondo del barranco Y la luna le mostró Con la recta de su rayo Un bulto que en el arroyo Se encontraba atravesado El corazón le saltó En el pecho acongojado Impaciente La escopeta le temblaba Entre las manos Y al cargarla procedió Con religioso cuidado Con pólvora que sacó Del corvo chifle Del campo Se los cuento Acá cerquito Sí, por favor Sigo con la cera Sigo con la cera Sopretando mucho el taco Se dio bien la chimenea Colocó el muxto dorado Alzó el gatito Y apuntó a dar el helado Al hacerlo se descubre Y oye agónico el reclamo Socorro Presten mi ayuda Favor por todos los santos El potro está sobre mí Y el agua me está tapando De la pendida escopeta Bajó el cañón panchupado Dándose cuenta el astuto Que era el tiro innecesario Y en vez de acudir Subió A sentarse El hombre estaba caído Bajo su muerto caballo Que formaba como un dique A las aguas del regato Y lentamente subían A la altura del obstáculo Y cubrieron al caído Y después dieron el salto En la cima de la loma Se reía el victimario Como se ríe el tecolote O como se ríe el diablo Siete veces escurrió Sobre los siete pecados Murmuró siete oraciones Y sus dedos descarnados Sobre las siete virtudes Siete cruces dibujaron Y al suelo miró Las siete estrellas del carro Y vio las siete cabrillas Subió al cielo el rebaño Como invisibles pastores Las arreaban siete enanos Vio los pilares del lecho Y en este Los reyes magos En total Siete luceros Con la luz de siete faros Y oyó las siete palabras De Jesús crucificado Y en el paisaje lunar El arroyo caminando En recuerdo de la niña Alzaba el don de su canto Pero su acento tenía Dulzor de queja y de llanto Pancho Pablo adoleció Poco después del suceso Diagnosticose a sí mismo El espanto y mal de viento Con las dos enfermedades No es extraño que haya muerto Pero ya resucitó Vino del fondo del tiempo En una noche de insomnio Que pudo ser mal de viento Y aquí termina el romance Porque aquí termina el cuento Muchas gracias Muchísimas gracias A todo un profesional No importa que se quede sin sonido Pero él Continúa Ok Y continuamos nosotros también Y ya tenemos No importa que se quede sin sonido